La categoría es durísima, bueno, pudimos pegar, erramos un penal, pero bueno, por suerte pudimos ganar y que era lo que necesitaba. Después analizaremos si jugamos bien o jugamos mal. Partido friccionado, por momentos ríspidos, donde no se pudo jugar atrás de la cancha. Sí, la cancha no jugó, y a la vez cuando no se puede jugar hay que meter, estar ordenados. Los dos equipos estuvimos ordenados hasta el último momento, creo que nosotros rígamos un poquito más. Pero bueno, pudimos golpear en una pelota ahí que cayó al área, pero bueno, por suerte llevamos tres puntos. El penal los potenció, ¿no? Porque a pesar de no haberlo convertido, fue una circunstancia en la cual se levantaron en lo anímico. Sí, sí, viste, esta circunstancia, es decir, errar un penal, viste, nosotros veníamos de una ciguilla a errar penales también. Otra vez ese fantasma del penal, pero bueno, por suerte Potarqui pudo convertir de cabeza. ¿Y ahora qué viene? Ahora viene Muñiz el día viernes a recuperar a los jugadores, la recuperación nuestra, saben que a esta categoría es muy difícil, porque por el trabajo, por el estudio es muy difícil, así que hoy por hoy creo que los chicos se merecen un descanso y después pensar en la semana. Muchas gracias, Aguirre, la palabra del entrenador, que bueno, él tuvo la palabra el jueves también. Gracias a ustedes y bueno, llámenme siempre, muchachos. El entrenador de Liniers que pasaba por los micrófonos de la caravana del ascenso fue triunfo, no más, del equipo de Liniers. Ahora sí, nosotros nos despedimos, nos vamos porque no queda más batería. Señores y señores, estamos... ¡Ah, perdón!